Esto debió sentir Cristóbal Colón cuando pisó América por primera vez. Tierra inexplorada, la cara oculta de Nueva York. Aquí es donde mucha gente toma el camino de la derecha para regresar a Manhattan, pero nosotros seguimos rectos. Nos adentramos en territorio desconocido. Manhattan, el Bronx, Brooklyn, Queens y... Oye Fish, ¿cuál es el quinto distrito de Nueva York? No sé Fish, no tengo ni idea. He buscado en Google o en la Wikipedia, como hace siempre. Ah, vale, Staten Island. Boas Fishes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Santiago Aleselfozas y hoy estoy aquí en Staten Island. Como lo conocen los propios ciudadanos de este distrito, el distrito olvidado de Nueva York. Y no es de extrañar porque mucha gente lo ignora en su visita a Nueva York. Se centran en Manhattan, incluso Brooklyn, Queens, el Bronx. Pero, ¿quién viene a Staten Island? Prácticamente nadie. De hecho, mucha gente solamente toma el ferry para decir ¡Wow! He tomado el ferry gratuito del sur de Manhattan a Staten Island para ver la Sátua de Libertad. Y cuando llego a la isla, me doy la media vuelta y regreso a Manhattan. Es normal que la gente no venga aquí, puesto que lleva bastante tiempo. Si tienes que tomar el metro desde Manhattan o desde otra zona de Nueva York y luego esperar por el ferry, imagínate, ya es a las 10.31, el siguiente no será hasta las 11. Luego el trayecto son otros 25 minutos y entre que vas y vienes pierdes pues casi dos horas. Yo salí de casa a las 8 y media de la mañana y llegué aquí a las 10 y media. Es decir, me llevó dos horas llegar hasta Staten Island. Y ya que estamos aquí, me vas a dejar que te cuente un poco de la historia de Staten Island. Arrojar un poquito de luz, ¿no? Sobre todo el desconocimiento, toda la oscuridad que rodea a este quinto distrito, el menos conocido. El que está rodeado de más incógnitas. Así que comenzamos con el trasfondo de Staten Island, ¿no? Staten Island fue conquistada por los colonos holandeses, neerlandeses en el siglo XVII, formando parte de uno de los 12 condados originales de la ciudad de Nueva York. Staten Island era un condado, una ciudad aparte, hasta que se consolidó, se fusionó entre comillas, con Nueva York en el año 1898. Pero quizás una de las razones por la que Staten Island no sea uno de los lugares menos conocidos en Nueva York es porque no se llamó Staten Island hasta 1975. Antes se conocía como municipio de Richmond. El nombre de Staten Island viene porque los neerlandeses la llamaron en sus orígenes Staten Island. No sé, bueno, mi holandés, mi neerlandés no es demasiado bueno, así que seguramente está mal pronunciado, pero ya no tenéis la idea, no, os lo dejo escrito aquí por abajo para que veáis cómo se lee. Cuando en el año 1667 los neerlandeses te dieron el territorio a Inglaterra después de la guerra anglo-neerlandesa, los británicos adaptaron la palabra al inglés y de ahí de Staten Island pasó a Staten Island, que es como lo llamamos hoy en día. Un dato curioso es que durante la guerra de la independencia entre los americanos y los ingleses, Staten Island era un asentamiento que apoyaba muchísimo a la corona inglesa. El propio George Washington definió a los Staten Islandeños, que es como se les conoce, es el gentilicio de Staten Island, como los enemigos más empedernidos de Estados Unidos. Y tras esta breve clase de historia vamos a dar paso a dar unas curiosidades sobre Staten Island para que conozcáis un poquito mejor el sitio. Y la primera de ellas es, ya me habréis escuchado decir varias veces, que se llama Staten Island. No Staten Island, no Staten Island. De hecho, en el vídeo sobre el crucero de Staten Island, seguramente he dicho alguna vez Staten Island, pero para este vídeo quería cerciorarme de que lo pronunciaba bien. Entonces le pregunté a varias personas de Nueva York, oye, ¿cómo se pronuncia Staten Island? Entonces, en americano de varias formas está Staten Island, como si fuera una N en vez de la T. Está Taten Island, que es como dicen los americanos, muchas veces la T la transformará en una R suave. Oye, si eres británico, puedes decir Staten Island. Pero es siempre una A, no es una EI. Staten Island es por superficie... ¡El barco! Staten Island es por superficie el tercer distrito más grande de la ciudad de Nueva York, con una superficie de unos 150 kilómetros cuadrados, pero es, con muchísima diferencia, el distrito menos poblado. Apenas llega, según el censo de 2020, a los 495.000 habitantes. Y esto choca porque Nueva York es una ciudad que tiene más o menos 8 millones y medio de habitantes y el resto está dividido entre los otros cuatro distritos. Siendo Brooklyn el que más población tiene, con 2,7 millones. Fuis el segundo, con 2,4 millones. Manhattan el tercero, con 1,7 millones. Y Bronx el cuarto, con 1,4 millones. No solamente eso, sino que es el que menos PIB per cápita tiene, Producto Interior Bruto. Y menos densidad de población, lógicamente, al ser el tercero más grande y el quinto en cantidad de habitantes. Lo más importante, si quieres visitar Staten Island, es saber cómo llegar hasta aquí. Bueno, ya te lo he explicado en un vídeo anterior, así que en la forma por mar, me voy a explayar poco, puedes tomar el ferry, precisamente vemos ahí al fondo Manhattan, el sur de Manhattan. Tomas ahí el ferry gratuito que en 25 minutos te deja aquí. De hecho, donde estoy ahora mismo, está unos 10 minutos a pie desde el puerto. Y, aunque no te lo creas, Staten Island está conectada a tierra firme con cuatro puentes. El primero de ellos es el Beratzano Bridge, o como dicen ellos, el Beratzano Naros Bridge, que conecta Staten Island con Brooklyn. El segundo de ellos es el Bayonne Bridge, que conecta Staten Island con Bayonne en Nueva Jersey. El tercero es el Wettels Bridge, que conecta Staten Island con Bayway en Nueva Jersey nuevamente. Y el cuarto y último de ellos es el Outer Bridge Crossing, que conecta Staten Island con la localidad de Maurer en Nueva Jersey también. Así que es curioso que de los cuatro puentes, solamente uno conecta con otra parte de Nueva York, que es Brooklyn. Los otros tres te llevan directamente a Nueva Jersey. Y después de esta breve clase de historia, pues hay que explicar, hay que dar a conocer los sitios de Staten Island. Hay cosas interesantes aquí para ver y te las quiero enseñar. Especialmente nos centraremos en la zona norte-noreste de la isla, porque es donde se concentran los lugares más turísticos. La isla es bastante grande, son 150 kilómetros cuadrados, así que no nos va a dar tiempo a verlo todo un día, pero tampoco hace falta darlo prisa. Podemos ver cuatro o cinco sitios que yo creo que van a estar muy chulos. El primero de ellos es este que se encuentra a mis espaldas, conocido como postcards o postales, porque tiene una forma que asemeja a dicho objeto. ¿Qué es esto? Es un memorial a los atentados del 11-S, de los que ya hablé en un vídeo previo. Construido en el año 2004, es un homenaje a las 274 víctimas que perecieron en el atentado residentes de Staten Island. No solamente por venir a ver el memorial, a ofrecer tus respetos a las víctimas de los atentados, sino que desde aquí también puedes disfrutar de una de las mejores vistas del sur de Manhattan, de toda la ciudad de Nueva York. El segundo de los lugares que os recomiendo es uno muy peculiar, es el Museo Nacional de los Faros. Sí, sí, de los Faros, ¿te has oído bien? Este edificio que se encuentra aquí a mis espaldas, pues eso, es un museo, habla sobre la historia de los faros en Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Te quieres que entre? Bueno, ya sabes que no soy de museos, pero por ti hago el esfuerzo. Vamos para allá. Menuda baiteada que te acabo de hacer porque está cerrado, hoy es lunes y el buceo abre entre, bueno, de miércoles a domingo. Pero no os preocupéis, os dejo fotos para que veáis cómo son por dentro y os hagáis una idea de si os merece la pena visitarlos o no. Cuando pasas por Staten Island te da la sensación de que ya no estás en la ciudad de Nueva York porque las casas son todas bajitas, dos, tres pisos, no hay rascacielos, parece como si fuera una ciudad a las afueras o incluso un lugar completamente alejado del bullicio, del ruido, de todo lo que representa a Nueva York. Pero si quieres una zona tranquila para pasear, este es tu sitio. Bueno, fishers, después de un paseo de una horita más o menos, estoy aquí en el Fuerte Wadsworth. Es un sitio histórico, es un parque nacional. Algo que me gusta mucho de Estados Unidos es que los parques nacionales están muy bien cuidados. Aquí justo al lado del puente Berrachano, si vas conduciendo por este puente, acabarás llegando a Brooklyn. Mirad, menudas vistas del fuerte. Desde aquí arriba se ve mejor que desde abajo, lógicamente. Y desde el puente Berrachano es un paisaje espectacular. Ahí al fondo tenemos nuevamente el sur de Manhattan, Brooklyn, Queens y aquello es Nueva Jersey. La primera vez que se tuvo conocimiento de que este sitio se empleó como un fuerte defensivo fue en 1663, durante la ocupación neerlandesa. Y el recinto original se mantuvo intacto hasta 1808. Este fuerte lo capturaron los ingleses en 1776 hasta el fin de la guerra, que fue en 1783. El estado de Nueva York se hizo cargo de él a partir de 1806. Es muy curioso porque este fuerte estaba en pie durante la guerra entre los americanos y los ingleses de 1812. Pero la guerra nunca llegó a la ciudad de Nueva York. Entonces este fuerte nunca se tuvo que usar con propósito defensivo. Por eso permanece prácticamente intacto. Nuevamente, durante la guerra civil americana, que fue entre 1861 y 1865, Nueva York no fue atacada nunca por mar, por lo que este fuerte tampoco se empleó para tareas defensivas durante dicha contienda. Bueno, ¿qué pensáis del fuerte? Es precioso, ¿verdad? Además tiene un aire así antiguo, algo pues vetusto, ¿no? De hace cientos de años. Aquí los americanos cuidan muchísimo su patrimonio histórico, que realmente no es como el que hay, por ejemplo, en Europa, en Latinoamérica o en Asia incluso. Pero se aprecia el esfuerzo, ¿no? Por ver sitios que están como tienen que estar. No os dejéis engañar por el sol. Hace mucho frío. De hecho, esta mañana cuando me levanté estábamos a menos 3 grados. Ahora debemos estar ya entre los 0 y 1 grados. El siguiente lugar en la lista es South Beach. Y no, no estoy hablando de Miami, de su famosísima playa. Aquí en Staten Island, a unos 40 minutos a pie desde el Fort Washburn, se encuentra esta playa que es la más popular de Staten Island. Es una playa, bueno, más que una playa, es un vecindario porque todo el área tiene el nombre de South Beach. Pero hay una playa. Y la gente podría pensar, ostras, ¿hay playas en Nueva York? Sí, de hecho hay varias. Hay en prácticamente todos los distritos hay una playa. En el Bronx, hay en Brooklyn, hay en Queens. Y es un sitio que se podría considerar cuando vengáis en verano porque aquí en Nueva York hace muchísimo calor. E ir a la playa siempre sale rentable. South Beach es un lugar histórico que data de mediados del siglo XIX. Tenía un paseo marítimo parecido al que vimos en Atlantic City y muy parecido al que veremos en Coney Island. Spoiler, será uno de los siguientes vídeos. Y era un lugar de recreo para los americanos que vivían en la isla. De hecho, la población cuando empezaron los primeros asentamientos era muy, muy, muy escasa. No llegaba ni a los 4.000 habitantes. Eso contrasta con los casi medio millón de personas que habitan aquí hoy en día. Y ya para finalizar mi lista personal de los 5 lugares que visitar aquí en Staten Island, nos encontramos con los jardines chinos cuyo nombre original es New York Chinese College Garden. Es un jardín chino realmente auténtico. Ya os hablé en el vídeo de Chinatown que yo nunca estuve en China, pero es un lugar que si visitas, da la impresión de que estás en Oriente, estás en Asia. Es un jardín que está basado en los jardines de la dinastía Ming, una dinastía que gobernó China entre 1368 y 1644 d.C. Y como curiosidad mencionar que todos los componentes del parque fueron fabricados en la ciudad de Suzhou, en China. Incluyendo las baldosas, el tejado, las columnas, puertas, ventanas, puentes, materiales de pavimento, todo, absolutamente todo es material importado de China. Estos jardines pues tienen unas piedras que intentan representar a las montañas chinas, que inspiraron los cuadros, las obras poéticas de autores como Confucio, monjes budistas y taoístas, y así como otros artistas. Y volviendo a los materiales que fueron importados de China, se dice que hubo un equipo de unos 40 artistas chinos que se reunieron durante un año para crear los componentes del jardín, y otros seis meses aquí en Staten Island para completar la construcción del parque, que abrió en 1999. Es un parque bastante reciente, apenas tiene ni siquiera 25 años. Hay una serie de curiosidades sobre estos jardines, y es que no se utilizó ninguna clase de pegamento ni de clavos en la construcción del jardín. La forma en la que los elementos de madera se unieron fue a través de un sofisticado método que se conoce como caja y espiga. Es algo que se usaba en la construcción tradicional china. Y como es común en los jardines chinos, tanto los puentes como los caminos, los senderos, tienen una forma en zigzag, no es completamente recta ni circular. Si quieres visitar los jardines, ten en cuenta que solamente está abierto los sábados y los domingos de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Así que vas a tener que utilizar un día de fin de semana para venir aquí. Eso ya decides tú. Y bueno, fiches, con estos 5 sitios de interés que he escogido para vosotros, de mayor importancia, o no tanto importancia, sino pues eso, interés, o que podrían ofrecer una experiencia más plena. Hay más cositas aquí en Staten Island. Staten Island tiene un zoo. A mí no me gustan nada los zoo, no voy a ir, pero sí que te voy a enseñar cómo llegar. Yo entiendo que hay gente que le gustan los zoo. Recuerda que hay otro en el Bronx, que si va los miércoles la entrada es gratuita, o pagas lo que tú crees conveniente, y seguramente mucha gente aproveche para ir gratis. Yo pues eso, vine hoy, un lunes, es el día que pude venir. Sé que había algunos sitios cerrados, que hubiera sido mejor pues verlos en persona y grabar. Os lo he querido mostrar con imágenes que he sacado en internet, vídeos también. Sé que alguno dirá, hombre Foza, si podrías haber ido un día de fin de semana, pues para que estuviera todo abierto y tal. Bueno, pues mis errores son vuestros aciertos. Yo cometo errores y os lo muestro en el vídeo, para que luego si vosotros venís, no hagáis lo mismo que yo. Y con esto termino el vídeo de hoy. Espero muchísimo que os haya gustado esta cara oculta, entre comillas, de Nueva York. Muchísimas gracias como siempre por ver el vídeo, por dedicarme parte de tu preciado tiempo. Te lo agradezco muchísimo, en serio. Para apoyar al canal lo puedes hacer con un buen me gusta, con una suscripción que es totalmente gratis. Y si le das a la campanita, YouTube te va a notificar cuando suba un vídeo nuevo, que seguramente si te ha gustado este, te gustarán los anteriores o los próximos. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.